Pues la valoración es negativa, negativa claramente, porque un partido en el que vas ganando 1-0, podías ir con un marcador más amplio, tuvimos dos mano a mano con el portero en la primera parte, te hacen el empate en un saque de portero en una segunda jugada de una disputa que la peinas, creo que somos nosotros mismos los que la peinamos hacia atrás, te hacen el empate, luego tienes un 3-1 que no metes, y al final pues un partido que teníamos señalado como indispensable ganarlo después de la victoria en Ceuta para meternos arriba de lleno, pues hemos vuelto a fallar, hemos vuelto a fallar. ¿Habrá un partido en todo el mundo porque efectivamente ha habido posibilidades y ha habido un partido en el principio? Sí, más claras que las que tuvimos hoy, yo creo que si aciertas en el 50% de las que tienes, hubieses ganado con holgura, pero estamos en ese momento en el que en casa nos cuesta, al final somos fuertes en casa, no, no, donde somos fuertes es fuera, en casa, si analizamos los resultados, la sensación es de que el equipo es superior al rival, pero nos cuesta sacar los partidos adelante, es así, es la realidad, y si analizamos, majada onda ganamos, el día de la cultu perdemos, pero tenemos infinidad de ocasiones, lo normal es que no hubiéramos perdido y hoy lo normal es que hubieras ganado, ganado, porque creo que tirosa puerta entre los tres palos es el único que hicieron, el del gol, y un remate en la primera parte que se va fuera en un córner, me parece, de cabeza de la nava, y no recuerdo que Pol haya tenido que intervenir en ninguna ocasión más, pero esto es el fútbol, ellos vinieron a hacer su partido, a jugar directo, que sabíamos que iban a jugar directo, queríamos no solo ganar la disputa, sino luego ganar la segunda jugada de cara o de prolongación, y en una que no la ganamos nos costó dos puntos. ¿Se realiza la sensación de que muchachos sabemos, que el equipo cuando se pone ganando, sobre todo en casa, no se le entra miedo, quiere sacar los partidos, porque... Sí, sí, ya nos pasó más veces. Es malo. Sí, 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 es malo, es malo, es malo, es malo, porque lo que en la primera parte es apretar adelante, no dejar golpear, en la segunda parte, en el inicio, en los primeros, no sé, 15-20 minutos, empezamos a jugar a un fútbol que no nos conviene, ya en vez de iniciar en corto, ya empezamos a iniciar en largo, cuanto más largo juegas, que nosotros no somos ganadores de juego directo, más rápido te vuelve el balón, porque ellos te ganan la disputa y luego ya es una moneda al aire, luego ya es o la ganas tú o la ganan ellos esa disputa en tu zona defensiva, y eso no nos conviene para nada. Luego ya le volvimos a dar pausa, volvió a circular entre centrales, volvió a aparecer Turrillo, volvió a aparecer Unai, y el equipo entonces ya se empezó a sentir cómodo. Pero está claro que cuando nos ponemos por delante en el marcador en casa, nos entra, no sé si la palabra es miedo o cuál es la palabra exacta, pero un gol en casa como local tiene que ser suficiente para ganar el partido, y nosotros no está siendo suficiente. Y te he dicho, no sé si te preguntaba de arriba, dudar con los cambios, no sé si los cambios pasaban, pero ha hecho los cambios tarde, o el equipo se veía que los cambios, yo creo que han aportado otra vez. Sí, entraron bien, entró bien Micián, entró bien David, entró bien Juan, creo que son esos los tres cambios, ¿no? Sí, los cambios se aportaron. No sé los minutos, yo creo que el primer cambio en el 63, bueno, eran nuestros peores momentos y sabía que había que refrescar el equipo. Luego Pepe ya estaba cansado. El partido es difícil de plantear porque ellos juegan directo, juegan directo, sabíamos que nunca iban a buscar a los medios centros, siempre iba a ser portero, central, golpeo, o golpeo ya directo desde el portero. Si aprietas arriba, posiblemente tengas inferioridad para coger la segunda jugada de cara, y tienes que decidir si apretar arriba o que va a ir solo con uno, que salte el interior e intentar que no golpeen, pero golpearon en exceso, golpearon muchas veces más de las que yo estaba deseando que golpearan, porque sabía que con de la Nava iba a ser difícil ganar ese duelo. Luego teníamos que ganar la segunda jugada, pero con de la Nava por su corpulencia y por su oficio, su manera de meter el cuerpo, pues es difícil el poder ganarle. Era fundamental que no disputaran los centrales, que disputara medio centro Turrillo, pero Turrillo tampoco tiene una altura como para poder ganar a ese tipo de duelos. Entonces, es una situación que la tenemos que dar la vuelta, que le tenemos que dar la vuelta a la situación de, cuando te pones por delante en el marcador jugando en tu propio estadio, con tu gente y con jugadores que tenemos con experiencia, no se nos pueden ir los puntos y ya se nos están yendo bastantes. Bueno, si somos ambiciosos, pues no me vale de nada ese dato. Ese dato no me vale de nada. Si nos conformamos con eso, no llegaremos a donde queremos. No llegaremos a donde queremos. ¿Entonces qué equipo ha pasado hoy raro? Sí. ¿No no perdemos cuando no? Sí. Pero es que otros días dices, cuando no puedo ganar, importante no perder, pero es que hoy lo normal es que ganes, me atrevería a decir incluso que pudiste haber hecho un golear. Si cuando ellos, antes de que hicieran el primero, si ibas 3-0 hubiese sido lo normal, porque tuviste, generaste ocasiones, recuerdo las más claras, creo que fue una de Alvarito que en la primera parte que le bota cuando va a driblar al portero y una de Roni, otra de Roni desde área pequeña que se le va arriba en un centro lateral, creo que de Iñaki o de Albarrán. Y luego en la segunda parte tuvimos algunas acciones en el área que quisimos entrar en paredes cuando no hay que finalizarlas y luego tuvimos una clarísima, ya con el empate para hacer el 2-1, el 3 contra 1, que no lo metes. Pues hay días que el partido está igualado y dices, cuando no puedo ganar no pierdo, como puede ser a lo mejor el día de Ferrol, pero en partidos como hoy, hoy realmente hemos perdido dos puntos. Sí, pero no hay nada, sino que parece que efectivamente el equipo entra sobre todo en una parte, como un síndrome de una ansiedad y de hecho una jugada clarísima o pasionalmente clarísima de gol para los jugadores, ¿esto se puede convertir en, o le da miedo que pueda calar en el equipo y que...? Sí, las dos caras del equipo me preocupan, evidentemente, evidentemente, porque el gol nos tiene que dar tranquilidad y no tenemos que cambiar el guión, tenemos que ir desde el orden a hacer el segundo, porque lo que no nos interesaba hoy era un partido de ida y vuelta, eso lo tenía clarísimo. Ellos jugaron replegados e intentaron hacer daño a la contra con juego directo, no nos interesaba un partido loco, de ahí que tuviéramos más pausa de lo habitual en la circulación para llegar ordenados a las zonas de finalización, porque si conviertes el partido en ida y vuelta, pues es una moneda al aire, pero sí me preocupa la situación porque no es la primera vez que sucede, entonces claro que me preocupa, y más cuando te sucede como local, no sé cuántas jornadas, me parece que llevamos tres... Esta es la cuarta jornada como local y ya hemos dejado escapar demasiados puntos. No, pues que hay que ir a hacer el segundo, si yo fuera un analista de otro equipo diría, cuando llega al descanso les manda que le pegue todas pa' arriba y que cambien la manera de jugar, y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Pues yo creo que es un tema de que algunos jugadores cambian la manera de jugar, el miedo, el miedo que te da. Tú cuando te pones por delante en el marcador hay que saber gestionar esa ventaja, y esa ventaja la puedes gestionar desde la ambición y la tranquilidad que te da el 1-0 para intentar hacer el segundo, o puedes gestionarla desde el miedo que te da perder lo que tienes. Pues dentro de un grupo de 11 jugadores hay varios que la gestionan de una manera y hay varios que la gestionan de otra. El entrenador tiene que detectar quién son las que la gestionan de la manera que él no quiere e intentar hacerles cambiar esa visión. ¿Listo? Muchas gracias.